¿Qué es la institución educativa 21.013 Juan Valer Sandoval? Aquí en Fujimori, ante la denuncia que se ha dado a conocer por medio de unos padres de familia que los productos del Caliguarma han sido encontrados en los salones y más no en el almacén donde deberían estar depositados. Así también hemos podido recabar información que aparentemente en algunas circunstancias, en algunos tiempos, también se ha visto estacionar algunos vehículos de noche e identificar a una responsable del programa en esta institución que sacaba cajas. Ya han llegado hasta acá representantes del programa del Caliguarma que se viene redondiendo con los padres de familia y también con el director para aclarar el tema. A ver, saca por favor tu grabación. Hemos visto cuatro leches, siete latas de atún, un litro de aceite y tres bolsas de... y tres avena, ya, en el otro ataje igualito la misma, la misma, la misma cantidad. ¿Cuántas de avenas son? Sí, tres avenas, cuatro latas de leche, siete latas de atún, un litro de aceite y eso está en, eso está en la grabación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!